Bienvenidos a esta guía, paso a paso de Dragon Ball Z Kakarot. Nos vamos a enfrentar contra Nappa y contra Radic a un nivel bastante elevado a como ya conocemos. Estos dos personajes con esa aura roja aparecen en determinado momento, ahora mismo estamos entre la saga Freezer y la saga Android, en el intermedio. Lo he querido hacer aquí porque creo que es el momento esencial para ser los enemigos poderosos de la zona de las llanuras centrales. Estos dos enemigos poderosos aparecen cuando nos reventamos a los robots más básicos pero aún así son más fuertes. Aquí estamos en las llanuras y en la aldea, bueno, donde está el mar, en Kame House, aparecen esos de momento más adelante porque son más poderosos. Nos vamos a centrar en donde estamos, en las llanuras, y vamos a reventar a estos dos poderosos. Aparecen cuando ya reventamos a los básicos. Un punto importante a tener en cuenta y es que estos enemigos hacen una historia adicional, secundaria, a la historia básica de este juego. Una historia que ya conocemos del anime que está vigente aquí por este modo. Digamos que son una especie de enemigos poderosos que ya conocemos, pero que lleva a una especie de experimento que nos centraremos en estos episodios. Intentaré hacerlos dentro del promedio a nivel que vamos acercándonos y vayan apareciendo para enterrarnos de la historia. Pero lo dejaré en la lista con otro título, otra esencia, sobre todo en la guía en Steam, que me gustaría que entraran si tienen el juego en Steam, vayan a guías. Y valorarán la guía que yo estoy haciendo con mi mismo nombre de canal para que no se pierdan, que sepan que es la mía. La valoren y así conseguir las estrellas que se merecen, porque está mejor estructurada que aquí en YouTube. Ahí están los dos, nos vamos a acercar y nos vamos a enfrentar. El combate es épico, es bastante difícil, pero se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer e intentaré hacerlo con el mejor resultado. Aquí no importa si quieres el mejor resultado o no, simplemente puedes usar incluso potis o mejoras para experiencia, comer, para conseguir un mayor resultado posible. Yo solo me voy a centrar en que, bueno, como es evidente, el combate es épico. Yo recomiendo usar los, en el grupo, meter a los compañeros más fuertes, en mi caso pues a Piccolo, Song Gohan y Vegeta, ¿ok? Así que vamos allá. Mi recomendación es tener a Song Gohan como miembro del grupo, que tú lo puedas controlar. Porque a mi ver, a mi ver, es más rápido que Vegeta, ¿vale? Y es más fácil esquivar los ataques enemigos con Song Gohan. En este me centro, porque en este mismo vídeo voy a centrar la pelea con Song Gohan. La segunda pelea que viene ahora después de reventar a estos. Ya veréis por qué, no sé. Es para simplemente ver una comparación de control. Si usas a Vegeta, contra Vegeta, Nappa y Raditz, el combate te va a costar mucho más. Sin embargo, he notado que con Song Gohan el combate se hace mejor, más rápido. Estamos a punto de reventarlos. Bueno, ya hemos reventado a uno. Recordad usar siempre a los amigos, a los compañeros, sus combos. Muy importante quitarse... Acabo de cometer un error. Quitarse cuando se pone más rojo de lo que ya está. Creo que va a ser un ataque especial. El nivel que recomiendo es superior a 40. Para ir mejor, porque... Ahora cuando terminemos veréis lo que pasa, veréis lo que viene. Los ataques son similares a la primera vez que nos enfrentamos a ellos. Pero aún... Más rápido. O sea, los combates son más rápidos, te atacan, tienes que estar más atento a esquivar, bloquear, etc. Así que eso, cuidarlo mucho. Son dos, no es uno solo. Y ahora sí, una vez hecho eso... Ahí es donde entro yo a que esto es una historia secundaria dentro del juego. Que viene muy bien porque conocemos a otros personajes. Quien no sepa de Dragon Ball Z. Y es curioso porque... Podemos seguir reventando a los enemigos más poderosos y llegar al final de este asunto. Y es lo que voy a hacer en esta guía. ¿Qué pasa, Vegeta? Pues vamos a luchar contra Vegeta. Nappa y Raditz. Yo me voy a centrar en Vegeta porque es el más poderoso. Siempre, siempre vigilando las flechitas naranjas de los otros dos adversarios. Te atacan rápido, así que hay que estar muy pendiente. El combate me va a ser muy difícil, muy complicado. Ahí están las flechas amarillas, rojas. Cuidado. Vamos a vigilar sus movimientos. Que mi compañero Vegeta le haga su... Está difícil, lo estoy viendo difícil. ¡Y ahí está! Por eso me gusta Song Gohan, porque tengo los combos. Le puedo meter... Vamos a esquivar, cuidadito, cuidadito, el ki. Esquivamos porque la carga de... Como me toque, esa carga tan rápida de Vegeta me fulmina. Me quita bastante vida. Por eso tengo que vigilarlo. Como sea. Reventada, bien. Aprovechamos, ¿eh? Seguimos. Me encanta Song Gohan, sinceramente. Más que Vegeta, no sé por qué. En cuestión de... ¿Qué lo veo tan chiquitito? ¿Por qué es tan rápido, tan mono? Y ahora me toca a mí darte de... Fuegote. Y vamos mucho, ¿eh? Vale, me dio lo que quería que me diera. Vale, aturdido. Vale, me han quitado mucho. ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? Ya. Me quedé sin ki. Ahí están rojos, cuidado. Bien. Me aparto, me aparto. Pasé otra vez la carga. Ahí está. Más, más. Última barra. Está intenso, ¿eh? Está intenso. Bueno, el combate lo voy a dejar ahí, ahí, ahí. La segunda parte de nuestros siguientes adversarios lo haré cuando esté yo al nivel 50. Seguramente en el intermedio entre la saga Android y la saga Banjimpo. Haga otro encuentro, o antes quizás. Así que espero que el combate les guste, les esté gustando. Recordad que en la descripción tengo mis redes sociales. La mayoría están enfocadas en el otro canal de Marvel. Así que sois bienvenidos. Valorad mucho esta guía, por favor. Compartidla con nuestros amigos más allegados. Vale, ve que tapar por el carajo y tocan ahora a los más débiles. Que están tocados también un poquito. Vale, espero... Espero que también me comenten. Eso ayuda mucho y hace que la guía, los vídeos, etcétera, del canal, pues aparezcan los mejores resultados de búsqueda. El algoritmo de YouTube funciona mejor si un vídeo tiene más movimiento. Está ahí en los comentarios. Y ahora sí, me despido. Espero que les guste la guía y nos vemos próximamente, ¿ok? Chao. 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 ¡Gracias!